Que las alertas de violencia de género sirven, deben servir, para que las autoridades federales, estatales y municipales hagamos lo que nos toca para mejorar la vida y la seguridad de las mujeres. En lo que va de la presente administración, se han decretado siete alertas de género en el país. Así lo informó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz. Baja California, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Puebla y Tlaxcala. Se trata del mayor número decretado en menos de tres años en coordinación con el INMujeres y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 22 estados tienen alerta de violencia de género, con lo que uno de cada cuatro municipios del país están obligados a cumplir con acciones de seguridad, prevención, acceso a la justicia y reparación del daño por las mujeres y a las niñas. Para atender estas alertas se han invertido 121 millones de pesos. De igual forma, explicó, se diseccionaron más de 300 millones de pesos en los 56 centros de justicia para las mujeres, donde se han atendido a 174 mil víctimas.